¿Recuerdas aquellos bellos momentos de la infancia en familia cuando alistaban maletas y viajaban al lugar más feliz del universo? Donde todo eran risas, magia y los personajes de tus caricaturas y películas favoritas. Además de comida chatarra, juegos mecánicos y las mejores atracciones que un parque te puede ofrecer, caminando y disfrutando entre muchas otras familias quienes iban con el mismo fin, compartiendo alegría y felicidad, nada podía faltar, estando en Disney claro. Esto no le pasó exactamente a un niño según nos cuenta su historia y que hoy ya de adulto no se lo puede explicar. Su anécdota es la siguiente. A tan solo la edad de seis años, mientras se encontraba en dicho parque con su familia, teniendo uno de los días más felices de su vida, se distrajo mientras jugaba y observaba las llamativas atracciones. Esto no hizo más que perder de vista a sus padres. El niño caminaba perdido, volteando a todos lados y de forma extraña dice encontrarse tranquilo, sin perder la calma. Buscando a su familia en cada rincón de su camino por el parque, transcurrió aproximadamente una hora cuando se detiene a pensar. Encuentra una banca y se sienta a seguir observando entre la gente. El tiempo pasaba y al cabo de un rato, un tipo con disfraz de Goofy lentamente se detuvo, justo frente al niño, el cual le pregunta ¿estás perdido? A lo que el niño le respondió que sí con la cabeza. El tipo del disfraz se agacha lentamente para quedarse en cuclillas y cara a cara con el infante, una vez ahí comienza a quitarse la cabeza del disfraz. Y es aquí donde se encuentra lo más bizarro de esta historia. El hombre carecía de rostro. ¿Cómo es esto? Sí, no tenía ojos, ni nariz, solo la boca. Parecía de esas cabezas de unicel de las tiendas departamentales de ropa, pero de carne. Este ser le sonreía al chico como si nada mientras le daba la mano para caminar juntos y buscar a los padres. Nuestro protagonista cuenta que por extraño que parezca, en ese momento no sintió miedo, incluso tuvo un sentimiento agradable y aceptó tomarle la mano. Comienzan a caminar entre la gente. El niño se preguntaba ¿por qué la gente no reaccionaba ante la apariencia del sujeto? Más pronto que tarde sospecharía que nadie podía verlo, más que el niño mismo. Y tal vez era por eso que se movían entre la gente con absoluta normalidad. Pareciera que este ser sabía lo que hacía porque el niño cuenta que pasaron un par de minutos y encontraron a la familia entre una gran multitud, lo cual era bastante difícil de creer. Y antes de que la familia los viera, el extraño sujeto le da una palmada en la espalda y con una espeluznante sonrisa, y una seña le indica que se vaya con ellos. El chico ya estando en brazos de su madre voltea para despedirse de su tétrico amigo, el cual desaparecía entre la gente. Dime, ¿qué piensas tú? ¿Era tal vez un ente benigno? Si tienes alguna respuesta o comentario a todo esto, no dudes en dejarlo en los comentarios. Yo soy Bataco, por favor apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. ¡Suscríbete al canal!